Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El de hoy te vengo a mostrar que compré este serum de la marca Espresa Clara. No sé si lo conoces o no lo conoces. Es un serum especialmente para pieles que tienen tendencia a acné. Yo no tengo tendencia a acné, pero lo voy a estar utilizando en una persona que sí tiene acné para después mostrarte si funciona o no funciona. Voy a estar después poniendo a prueba, voy a tomarle fotitos a la persona de su acné y después para ver si funciona o no funciona, te voy a hacer un video más a detalle. Pero el de hoy te voy a mostrar la primera impresión. Te vengo a platicar que lo compré para ponerlo a prueba. Viene así, con su cajita y dice Espresa Clara Anti Imperfecciones, Serum Buster 4%. Y luego aquí en la parte de atrás te explica. Me voy a poner los lentes para ver más a detalle las letras pequeñitas lo que explica. Aquí te dice 4% de vitamina C, ácido salicílico, niacinamida, AHA, anti imperfecciones, anti manchas. Te va ayudando a quitar las manchitas, las imperfecciones del acné. Te explica que es dermatológicamente probado. Aquí te explica 44% imperfecciones, 41% visibilidad de manchas. Y luego aquí en la parte de un lado ya te explica eficacia, activos y casi te explica lo mismo. Mejor no voy a leer porque casi te explica lo mismo de un lado. Ya dice que tiene niacinamida, ácido salicílico, vitamina C, AHA. Tiene muy buenos ingredientes y aquí en la parte de atrás dice expresa clara, serum anti imperfecciones. Descubre lo nuevo de Garnier. Aclara imperfecciones, serum buster concentrado. Y luego ya te explica lo que contiene. Ya no te voy a leer eso. Dice que incluso para pieles con tendencia a sensible le puede ayudar, que no les va a afectar. Aplicar 4 gotas sobre la palma de la mano, espaciar uniformemente sobre todo el rostro, masajear hasta que se absorba el producto. Utilizar por la mañana y por la noche. Aquí no te explica pero lo más indicado es que utilices protector solar. Si lo utilizas por la mañana y por la noche, en el día es muy recomendable que utilices protector solar. Un protector solar especialmente para pieles con acné, tienes que utilizar uno que no sea grasoso, que sea para pieles mixtas, para pieles que quede mate. Porque si tienes problemitas de acné, imperfecciones y te aplicas uno muy grasoso, pues puede pasar algo que se te vea la piel más grasosa o te dé más tendencia al acné, te salga más acné. Te lo voy a mostrar para que lo conozcas. Viene en su cajita, me costó 161 pesos en Walmart. Lo puedes conseguir en la farmacia de Guadalajara, la del ahorro, hay muchos lugares donde lo puedes encontrar. Viene así, esta es su presentación. El envase es azul, es de vidrio y ya dice Garnier, es presa clara. Tiene bonita la presentación, se ve elegante. Me gusta como se ve con su gotero. Te voy a mostrar la consistencia para que tú lo veas. Es totalmente transparente, es así. Sacas el producto, es ni muy espeso ni muy ligero. Así es, totalmente transparente, se siente muy suavecito. Tiene un aroma un poquito como acítrico por la vitamina C. Y queda la piel suavecita. Se ve suavecita, hidratada, no se ve grasosa. Queda una piel muy bien. Pero esta es la primera impresión que te muestro en la mano. Te vuelvo a platicar. Después te voy a hacer un video donde lo ponga a prueba en una persona. Te voy a dejar fotitos. Que la persona lo esté utilizando durante un mes. Y después de un mes te vuelvo a sacar fotitos. A veces se notó la diferencia. Funcionó o no funcionó. Se le quitaron un poquito las marquitas del acné. Se le bajó más al acné. Se le quitaron los granitos. O qué fue lo que pasó con esta persona. Siempre me gusta probar las cosas. Ya sea en mí o en otras personas que acepten probarlas. ¿Para qué? Para que tú sepas si funciona o no funciona. Vale la pena que tú lo compres o no lo compres. De todas maneras es un producto económico. 161 pesos. Pero a veces hay productos muy caros. Que inviertes en ellos y si no funcionan. De todas maneras hay cosas que te pueden funcionar a ti, a mí, a otra persona. Y a otras personas no le pueden funcionar. Pero siempre les platico mi experiencia. La experiencia de otras personas que ponen a prueba los productos. Y también depende mucho del problema. ¿Por qué viene el acné? ¿De qué te sale el acné? El acné es en una persona adolescente. Una persona más madura. Todo eso tiene mucho que ver. Cuenta mucho el motivo, la edad de la persona y todo. Pero de todas maneras es muy bueno poner las cosas a prueba. Para que tú puedas saber si funcionan o no funcionan. Y así tú lo compras, pues la decisión es tuya. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos, como siempre te lo comento, te invito a que te quedes, te suscribas. Y si has utilizado este serum o alguien lo ha utilizado de tu familia o alguien que tú conoces, cuéntanos la experiencia de esta persona o tu experiencia. ¿Funciona o no funciona? ¿Vale la pena comprarlo o no vale la pena comprarlo? De los ingredientes tienen muy buenos ingredientes, los que te estuve leyendo son ingredientes que ayudan bastante. Pero vamos a ver qué tal, si funciona o no funciona. Ya te lo contaré después en otro de mis videos. Pues muchísimas gracias, me despido y nos vemos en un próximo video.